Hola que tal amigos, les saludo a su amiga Gabriela Rojas de La Favorita 95.9, orgullosamente mexicana, y bueno me encuentro aquí en King's Auto Sales, ellos están ubicados en el 304 Browns Landing Road, aquí en la ciudad de Modesto, California, aquí me encuentro con mi amigo Beto, hola Beto, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, mucho gusto, gracias por venir a acompañarnos aquí en King's Auto Sales, mi compañero José, estamos aquí para servirles y tenemos unas ofertas para mostrarles, adelante, como por aquí, a ver, platicame un poquito sobre este Corvette, miren, tenemos este Corvette 2014, el Steam Great, una edición que no lo puedes ver en cualquier otro lado, este 2014 con 33 mil millas, súper elegante para que dejen y pasien a la novia, es de los mejorcitos que tenemos aquí y aquí estamos para servirles. Si te quieres acercar un poquito para ver el interior, por favor, qué chulado de carro, de veras, ¿eh? Estándar, este, seis cambios, motor 6.2. Y ese está en especial. Bueno, por las fiestas patrias, estamos aquí para servirles y el precio que tenemos es de 48,900. Una súper oferta, amigos, para que vengan y se lo lleven. Para que vengan y lo parten este fin de semana, vengan aquí en King's Auto Sales. Y bueno, por acá este Challenger también ya me están gustando, por favor, platican un poquito sobre este Challenger. Es un Challenger 2009, con 116 mil millas, súper elegante, interior de piel, automático, motor 5.7 Hemi. Súper buenas condiciones para que venga y se lo lleve. Hoy en estas fiestas patrias estamos para servirles aquí. Tenemos muchas especiales. Acá tenemos otro carro familiar básico de allá. ¿Así es de barato? Sí, aquí estamos, mira. Súper elegante. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo es un Chevy Malibu. Muy buenas condiciones. Solo por el precio de especial de 12,999. Elegante el color. Mira, otro carro súper familiar, económico. Me voy a subir atrás. Sí, mira. Para la familia. Mira, José, ¿qué opinas de este carro? Amplio, ¿verdad? Está bien bonito. Ahí va la familia. Sí, apasionante. Los asientos grises, motela. Cónico, cuatro cilindros, súper elegante, económico para la gasolina y más que nada, voy para que se lo venga y se lo lleve en las siestas patrias. Claro que sí, vengan aquí, José, señoras, este carro por sólo 12,999. Ok, Gabi, mira, tenemos este 2014 Ford Tarros, seis cilindros, Always Drive, súper elegante para la familia, seis cilindros. Este, como puedes ver, el interior está súper elegante. Mira, Gabi, ve para que lo muestres. Mucho espacio. Mira, si gusta, siéntate para que veas qué confortable está el auto. A ver, a ver qué siente. Hoy sí está muy cómodo. Sí, está muy elegante, vidrios polarizados. Muy espacioso. Todo sistema. ¿Qué tal económico es en el gas? Ah, súper económico. Este te da varias millas por por galón. Desde el interior mira sus buenas llantas o líneas elegante que está el carro familiar. Me encanta el color, que es como un charcoal green. Sí, está muy bueno para los viajes largos. ¿Este qué precio tiene? Nuevamente. Este tenemos la oferta de 11,995 para que se lo lleve. ¿Cómo es, Gabi? ¿Te gusta? Está muy económico. Sí, me encanta el color. Sí, cuando gusten. Y ya saben, aquí los esperamos en King's Auto Sale. Me parece este súper elegante Honda Civic, el S-Side, deportivo, este manual. Que llama Cocos, navegación. Súper elegante. Mira a ver su interior. Bajo en millaje. Solo tiene 15,000 millas. ¿Y es estándar? ¿Y el precio? Este está súper fuerte. Es de 19,995. Para que venga y se lo lleve hoy en las fiestas patrias. Súper elegante. ¿Cómo es, Gabi? ¿Te gusta? Me encanta. ¿También tiene sistema de navegación? Sí, navegación, Bluetooth, motores. Súper elegante. Mira, Gabi. Súper elegante. Aquí tenemos el 2012 Ford Fusion. Es un Ford Fusion 2012. El más elegante. Es un quemacocos como le nombramos nosotros. Tapicería de piel. Color negro. Súper elegante. Automático. A cuatro cilindros. Mira, el precio que tenemos es solo hoy por 11,995. Y aquí los esperamos en King's Auto Cell. Y estamos ubicados en Cruise Landing. Y el teléfono es para que nos marquen 209-303-9390. Sus amigos de King's Auto Cell. Gabi. ¿Alguna pregunta? ¿Qué se necesita o qué necesitan para uno aplicar aquí y llevar tu carro hoy mismo? Mire, lo que necesitamos es que vengan con ganas de comprar. Si no tiene crédito, mal crédito, buen crédito, aquí los ayudamos para que se vengan y se lleven su auto. Solo vengan y les ayudamos lo mejor que se pueda, mejor interés para que se lleven su auto. Así es. Vengan, mi gente, les recomiendo que visiten aquí King's Auto Cell nuevamente ubicados en el 304 Cross Landing Road en la ciudad de Modesto, California.